Nos encontramos en Peñaflor como parte de las actividades del Taller Regional de Liderazgo Juvenil. Esta semana tenemos la oportunidad de compartir con jóvenes provenientes de diversos países de América Latina y el Caribe. Es por eso que vamos a conversar acerca de su rol en los sistemas agroalimentarios y sobre cómo podemos hacer que estos sistemas funcionen mejor para ellos. ¡Acompáñanos! ¿Cuál es tu rol en los sistemas agroalimentarios? Desde el voluntariado, defender los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mi rol es promover políticas públicas integrales que generen soberanía alimentaria y nutrición en Ecuador desde una perspectiva joven. Promoto el manejo de la vida sostenible por el uso de soluciones de bioengineering. ¿Qué desafíos enfrentas a la hora de realizar tus actividades? Uno de los desafíos que enfrentamos como voluntariado, como voluntarios, es el de recibir apoyo logístico, el de recibir reconocimientos por parte de nuestra comunidad o también de la parte política. El principal desafío es la gobernabilidad de las actividades, que los jóvenes podamos tener realmente un espacio en la mesa de decisión y podamos comenzar a hablar de políticas públicas integrales que nos permitan a su vez tener impacto dentro de los territorios. Uno de los desafíos que enfrentamos, creo que el más importante, es el engajamiento de los jóvenes. Porque los jóvenes trabajan en muchos espacios, sus recursos están ahí, pero los jóvenes con sus recursos no están engajando con los jóvenes. Los jóvenes tienen muchas soluciones, muchas ideas. Ellos son muy creativos, muy innovadores y necesitan crear más espacios donde pueden traerlos. Así que juntos podemos trabajar sobre los problemas que afectan la agricultura y la agricultura. Una de las claves para involucrar a los jóvenes en la transformación de los sistemas agroalimentarios es el apoyo para el desarrollo de sus capacidades y también de sus habilidades. Por eso desde FAO estamos impartiendo este taller en conjunto con otras actividades para preparar a esta juventud para ser los próximos líderes de la transformación de los sistemas. Desde Peñaflor, las voces de la juventud rural nos inspiran a seguir trabajando para hacer que los sistemas agroalimentarios funcionen mejor para ellas y para ellas.